El huracán durbo, otro palo, pa' que te soples el ojo Para los conocedores de la verdadera música, ahí les sueno Otro que reciba, otro que reciba, otro que reciba, otro que reciba El huracán durbo, luce El huracán durbo Otro que reciba El huracán durbo, láser El huracán durbo, luce El huracán durbo, láser Más música, más música El huracán durbo, láser Más música, más sabrosura Y sin dejarla caer El huracán durbo, láser El huracán durbo, láser Más música, más sabrosura Y sin dejarla caer El huracán durbo, láser ¡Huracán durbo, láser! ¡Huracán durbo, láser! ¡Anda, que anda! ¡Huracán durbo, láser! ¡Huracán durbo, láser! Mueve el torniquete Que la gente se mete porque se mete